Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 20 juegos para dejar de jugar Free Fire de este 2022. En el video anterior te presenté 50 juegos y este video vendría siendo la continuación pero con solo 20 juegos. En el próximo video estaremos viendo si traemos más juegos de este tipo, así que si es lo que tú vienes buscando pues quédate en este video. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar estos juegos para que vayas a descargarlos. Y no se vayan sin llegar al final de este video que los afortunados que comentaron el video anterior van a ser saludados. Sin más preámbulos comencemos con este video. Crossout Mobile Es un juego de acción y aventuras en el que tendremos que construir diferentes coches de combate con la intención de sumergirnos en apasionantes batallas. Para ello nuestra misión será la de seleccionar bien las piezas con el objetivo de obtener tanques potentes. Dislike Smash Legends Smash Legends Es uno de los shooters más conocidos dentro del universo de los videojuegos. Desde su lanzamiento por allá del 2002 esta saga no ha dejado de ganar seguidores. Gracias a sus grandes dosis de acción y elementos que nos adentran de lleno en conflictos bélicos sorprendentes y muy realistas. Hyper Front Es un FPS en el que nos adentraremos en espectaculares escenarios repletos de enemigos a los que trataremos de derrotar. A través de un modo de juego 5 contra 5 nos alinearemos con otros jugadores para tratar de ir acabando con cada uno de los rivales. Así tendremos capacidad para desbloquear decenas de armas y habilidades especiales con las cuales nos haremos mucho más fuertes. Monster Legends Es un juego casual en el que nuestro objetivo será coleccionar y domesticar a montones de criaturas fantásticas de todo tipo. Que además podremos evolucionar. Dragones rojos de fuego, simios gigantes de tierra, serpientes gigantes de agua y mucho más. Overdocks Es un juego de acción que combina dos géneros, el Battle Royale y los MOBA. De esta manera toda la acción se va a desarrollar en unos escenarios relativamente reducidos. Muy similares a los que podríamos encontrar en otros MOBA. Pero nuestro objetivo será acabar con el resto de jugadores y convertirnos en el único superviviente de la partida. Gangpire Fire and Fury Es un juego de acción y aventuras claramente inspirado en la saga de GTA. Que nos adentrará en una ciudad controlada por varias mafias. Precisamente nuestro objetivo dentro de este juego consiste en ir gestionando las múltiples acciones que llevan a cabo los componentes de uno de estos grupos delictivos. Wildborn Es un juego RPG en el que daremos vida a un guerrero que deberá hacer frente a multitud de misiones para sobrevivir. La acción la llevaremos a cabo en una tierra plagada de monstruos y seres que nos van a dificultar nuestro progreso. No obstante contaremos con diferentes armas y poderes mágicos que nos van a permitir hacer frente a las criaturas con mucho realismo. Diecast Rules of Chaos Es un juego de estrategia en el que vamos a participar en emocionantes duelos contra jugadores de todo el mundo. Un juego online de lo más divertido y en el que tendremos que derrotar a nuestro rival en un tablero repleto de peligros. V.O.T Es un juego de acción en tres dimensiones en el que podremos pilotar robots de guerra gigantes. Hasta 12 jugadores organizados en 12 equipos podrán enfrentarse en un escenario enorme, en el que ganará el que más daño consiga infligir a los robots del equipo rival. Food Gang Es un juego de acción en dos dimensiones en el que dos equipos de dos jugadores podrán enfrentarse en emocionantes duelos online. Lo más divertido del asunto es que cada jugador podrá controlar un trozo de comida con patas y mucha, mucha mala leche. World of Tanks Blitz Es un juego de acción multijugador en el que los jugadores podrán ponerse a los mandos de algunos de los modelos de tanque más famosos de la segunda guerra mundial. El objetivo será destruir a los enemigos antes de que ellos lo hagan con nosotros. One State RP Online Sandbox Es un MMORPG de mundo abierto en el que nos encontraremos inmersos en una ciudad de la que podremos vivir una vida virtual. Encarnando a uno de los personajes que habitarán este universo durante cada jornada nos encargaremos de realizar diferentes labores que nos ayudarán a convertirnos en uno de los gangsters más temidos. Crossfire Warzone Es un juego de estrategia en tiempo real en el que podremos ponernos al frente de una organización de defensa global encargada de proteger al mundo del ataque de los terroristas. Tendremos que detener ataques a gran escala, recuperar regiones de todo el mundo y en general enfrentarnos a los incesantes ataques de nuestros enemigos. The Kill Box Arena Combat Asia Es un FPS que nos recordará al famoso Counter Strike o Crossfire que acabamos de mencionar y que nos meterá de lleno en una guerra en la que tendremos que poner de nuestra parte para que nuestro equipo salga victorioso. Con unos gráficos muy bien cuidados y unos escenarios espectaculares, este juego nos ofrecerá horas y horas de diversión. Metal Madness PvP Car Shooter Es un juego de acción multijugador en el que podremos ponernos al volante de vehículos equipados con todo equipo de armas gigantes. Nuestro objetivo será acabar con todos los rivales antes de que se acabe el tiempo o ellos lo hagan con nosotros. Zombie Frontier 4 Es un juego de acción en el que tendremos que adentrarnos en una ciudad que ha sido arrasada por zombies. En la cuarta entrega de esta saga de FPS tendremos que estar muy rápidos para abrir fuego contra todos los muertos vivientes. Boom Karts Es un juego de karts en el que nos subiremos a bordo de uno de estos veloces bólidos para vivir apasionantes carreras. Con un estilo de juego similar al de Mario Kart. En cada una de estas partidas podremos hacer uso de numerosos elementos para incordiar a los rivales. De esta forma lo tendremos un poco más fácil para llegar en una de las primeras posiciones a la meta. Beat Street Es un beat'em up de corte tradicional en el que los jugadores controlarán a un joven héroe con el cual tendrán que enfrentarse a cientos de pandilleros que están aterrorizando a los habitantes de la ciudad de Toko. Sospechosamente muy similar a Tokio. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Ahora si vamos con los afortunados que comentaron el video anterior. Es decir los más pros de este canal. Saluditos para Bad Games. Saluditos para Meliodas. Saluditos para Chistes y más videos. Saludos para Lisandro Barajona. Saludos para Benja. Saludos para Ilaiz. Saludos para Güerito01Lopez. Saludos para David Monte. Saludos para ArtemioFF. Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Sin más que agregar se despide Yulbert Pro. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.